Tengo una chica Tengo una chica que me gusta, que me encanta, que me atrapa, me fascina porque es una vampireza Tengo una chica que me sube, que me baje, que me aloca el corazón cada vez que ella lo da Tengo una chica que me sube, que me baje, que me aloca el corazón cada vez que ella lo desea Y se me sube, se me sube la impresión, porque me chupa, es que es una vampireza Y se me sube, se me sube la impresión, porque me chupa, es que es una vampireza Y se me sube, se me sube, que me aloca el corazón cada vez que ella lo desea Tengo una chica que me sube, que me aloca el corazón cada vez que ella lo desea Tengo una chica que me sube, que me chupa, es que es una vampireza Tengo una chica que me gusta, que me gusta, que me encanta, que me atrapa, me fascina porque es una vampireza Y que me para la pala, me tiras un poco, cuando me toca, me acaricio, me besa Tengo una chica que me sube, que me baje, que me aloca el corazón cada vez que ella lo desea Tengo una chica que me sube, que me aloca el corazón cada vez que ella lo desea Y se me sube, se me sube la impresión, porque me chupa, es que es una vampireza Y se me sube, se me sube la impresión, porque me chupa, es que es una vampireza Y se me sube, con mis amigos Chúpame donde tú quieres, chúpame a ti, chúpame, ya no tengo miedo a mi me gusta que me chupes Chúpame donde tú quieres, chúpame a ti, chúpame, ya no tengo miedo a mi me gusta que me chupes Chúpame donde tú quieres, chúpame, ya no tengo miedo a mi me gusta que me chupes Chúpame donde tú quieres, chúpame, ya no tengo miedo a mi me gusta que me chupes Chúpame donde tú quieres, chúpame, ya no tengo miedo a mi me gusta que me chupes Chúpame donde tú quieres, chúpame, ya no tengo miedo a mi me gusta que me chupes Chúpame donde tú quieres, chúpame donde tú quieres, chúpame donde tú quieres Gracias por ver el video.